Hola chicas como estan? Bienvenidas a un nuevo video Me presento por si es la primera vez Mi nombre es Laura Este canal se llama Laurislai Y pues tenemos varias secciones en este canal Te explico, tenemos la sección Que vas a ver el dia de hoy Que se llama una sola marca En la cual hablamos de especificamente Una marca, ya sea Beauty Creation Cara, proximamente Bisú Asi es que pues Vamos a comenzar con el Videito del dia de hoy Según yo para este video chicas Ya como de las paletas mas o menos No tengo todas las paletas Recuerden que estos videos son patrocinados Por la tienda Harry Cosmetics En la cual nos presta la mercancía Y pues yo se las muestro a ustedes Asi es que vamos a empezar Con la cara Que es esta Esta es la ES01 En cuestión de las paletas Cara chicas Yo la verdad Las compro cerrando los ojos Porque son paletas que a mi En lo personal me encantan Se pigmentan Perfectamente Se adhieren perfectamente Al parpado Incluso si no utilizas primer A mi la verdad Es que las recomiendo 100% Este Sin ver chicas Todas Todas Al menos todas las que yo tengo A mi me han gustado bastante Esta es una de mis favoritas Por los colores Y yo creo que Pues igual podría ser Favorita de ustedes Asi es como se ve la paleta Como les dije A mi Esos colores me fascinan Porque siento que son colores Una de primavera Y otras pues son colores Bastante encendidos Esta paleta Se caracteriza Por la mayoría Ser colores fríos La mayoría Ser colores fríos Sin en cambio Podemos encontrar Como estos dos Que son un poco más cálidos Que a mi Estos me gustan Para tono de transición Y pues esta Es la 01 La verdad es que Me Como les digo Me gustan mucho Estas paletas Anteriormente A mi me costaba Como que O me daba Un poco Me dolía el codo Me dolía el codo Porque decía Y 160 pesos Estas paletas Incluso Los precios En estas paletas Pues varían bastante Yo he visto Que las tienen Del de 140 pesos Hasta Lo que son 250 En algunas páginas De instagram Asi es que Pues ahora si que Ahi es cuestión De que ustedes Vayan viendo Que es Que es lo que les conviene O en donde les conviene Comprarlas Pasamos a esta En esta Las cajas Se diferencian Porque vean Estas letras Vienen en color Plata Y estas letras Vienen En color Este Lo que es Doradito Esta Como les dije Es la ES05 Vamos a abrirla Todas vienen Con su protector Que eso se agradece Bastante Esto es Esto es Completamente Mate Chicas Aunque dejen Decirles que A pesar de que Es mate Y es plástico Si se te pueden Llegar a manchar Pero no pasa nada Si tu las limpias Con tu Algodoncito Impregnado De desmaquillante Quedan Quedan Perfectas Super Super Limpiecita Les voy a mostrar Esta Vean Que bonita Esta Estos colores Definitivamente Son Colores Muy Básicos Si tu Si tu eres De las Que te Usan Los colores Como Más Nude Más Básicos No No te Gusta Arriesgarte Tanto Esta paleta Es para Ti Les vuelvo A mencionar La ES5 Y pues Esta Bonita Igual Los colores Están Están Como Variaditos Para que Puedes Hacer Diferentes Tipos De Maquillajes Sin Arriesgarte Tanto Pensaría Yo Este Todas Las paletas Son De la De la Misma Forma Excepto Las que Son Las Smokey Las que Acaban De Sacar Esas Paletas Yo no Tengo Ninguna De Esas Si Yo No Les puedo Recomendar Porque Como Les digo No Tengo Ninguna No Las He Probado Y Les Hago Mención De Esto Porque No Se Si Les Platicé En Un Video Anterior Que Estuve Con Annie Del Canal Annie Rich Y Ella Me Dijo Que No Le Gustaban Las Caras Porque Había Quedado Muy De De La Rosa Y Yo Te Puedo Recomendar Al 100% Las Otras Esas Smokey No Según Ella No Pigmentaban Nada Según Ella Les Vuelvo A Mencionar Esto Porque Como Les Digo Si Yo Les Recomiendo Algo Es Porque A Mi Me Ha Funcionado Pero Pues En Este Caso A ella No Le Funcionó Entonces Si Les Quiero Comentar Comentar Eso Pasamos A Esta Que Es 6 Igual Las Letras Vienen En En Dorado Y Vamos A Abrir Que Tal Que Tal Esta La Paletita Todas Y Todas Traen Dos Aplicadores De Estos En Lo Que Son La La Parte De En Frente Todas Traen Espejo Yo Ahorita Pues Obviamente No Les Muestro El Espejo Porque Eso Pues Les Da Bastante Reflejo A ustedes Y Eso Es Un Poco Molesto Esta Cosa No Se Quedar Quieta Y Los Colores Que Vemos Son Colores Más Como Les Les Digo Más De Transición Pensaría Yo O Colores Más De Día Para Maquillajes Más Utiles Que Son Todos Estos Pero A pesar De Eso Trae Esta Gamita Este Triangulito Que Son Colores Como Para Dar Más Profundidad O Para Agarrarlos De Base Colores Base La Verdad Es Que Está Súper Bonita Esta Paleta Yo Creo Que Voy A Decir En Este Video 30 Mil Veces Que A Mi Me Gusta Porque De Verdad Chicas Yo La Recomiendo 100% Estas Estas Paletas No Tiene No Ulises No Tenía Todas En El Momento Que Les Estoy Haciendo Este Video Pero Sin En Cambio Pues Creo Que Si Me Traje Bastantitas Para Para Mostrarles De Ahí Me Voy A Pasar A Esta Esta Es La ES7 Vamos A Esta Paleta Ni Yo Conozco Todas La Verdad Pero Al Menos Las Que Tengo Que Tengo Cinco Me Parece Las Cinco A mi Me Encantan Esta Paleta Si La Tengo Yo No Estos Colores De Verdad Que Para Aventar Para Arriba En Gusto Se Rompe En Género Chicas Yo Siempre Les He Dicho Aquí Varía Mucho En Cuestión Del Tipo De Párpado Yo Por Ejemplo No Tengo Mi Párpado Este Graso Eso También Tiene Que Influir Mucho Mal Bien Influye Mucho Porque Muchas Veces Recuerden Que Si Tienen El Párpado Graso Necesitan A fuerza Utilizar Un Buen Primer De Sombras O Sellar Este O Tener Poner Corrector Y Sellarlo Porque Si No Las Sombras Se Te Desaparecen Por Completo Si A ti No Te Duran Las Sombras En Los Ojos Es Porque Tienes El Párpado Graso Necesitas Utilizar Un Buen Primer Los Colores Se Me Hacen Como Colores Otoñales Sin En Cambio Si Los Utilizaría Yo Este Este Rosa Me Encanta Esta Paleta Consta De Colores Mate Como Colores Satinados La Verde Si Esta Bonita Los Verdes También Me Gustan Son Colores Como Les Digo Como Fuertecitos No Son Colores Nada Claritos Como Para Que Pues Elles Este Esa Parte Del Párpado Ya Tengas Una Base Para Trabajar Los Colores Voy A Pasar Ahora Chicas Con Otra Esta Sería La ES 10 Todas Traen 35 Colores Y Esta Me Parece Que Es Como Colores Más Para Hacer Smokies Miren Esta Todos Los Colores Ahorita Se los Voy a Mostrar Todos Los Colores Que Usted Ven De Este Lado Son Colores Satinados Los Únicos Colores Mate Son Estos Colores De Arriba Esta Línea Es De Colores Mate De Ahí En Fuera Todos Los Colores Son Satinados Pero Vean Que Bonita Está La Paleta Les Digo Que Ellos Piensan En Todo Porque Para Mi Al Si Como Color Mate Porque Por Ejemplo El Maquillaje Que Llevo El Día De Hoy Lo Hice Con Una Cara Ahorita Si Sale Les Voy A Mencionar Con Cual Fue El Que La Hice La Paleta Que Utilice Para Hacer El Maquillaje Este Color El Verde Como Olivo Que Ven En Mis Ojos Es Un Color Mate Pero Yo Traigo Sellado Todo El Párpado Con Un Color Clarito Que Igual Es Mate Sin En Cambio Este Verde El De Transición Lo Tengo Combinado Con Un Negro Y Esos Ya Son Un Poquito Más Satinados Y El Verde Que Llevo En El Párpado Móvil Definitivamente Ya Es Un Color Satinado Al Decir Satinado Yo Me Refiero A Que Tiene Como Pigmento Como Brillitos Pues Para Que Para Que Estando Esta Nueva Sección Que Implementamos En El Canal Y Pues Yo Les Voy A Hacer Igual Pues Reseñas Si Ustedes Me Dicen Específicamente Que Quieren De Una Marca Yo Con Mucho Gusto Chicas Se Las Hago Esta Pasamos Pasamos A Esta Que La ES 12 Pero Esta Ya Viene En Letras Plateadas Si No Se Hay Que Que Varie Pienso Yo Pienso Dejen Acomodar Mis Ideas Pienso Yo Que Las Que Dicen Cara En Tono Que Como Se Lama Este Tono En Tono Ya Esta Se Me Fue Les Digo Que De repente Se Me Van Pero Si Me Van Bien Lejos En Tono Dorado Pienso Yo Que Son Colores Cálidos Vamos A ver Si Es Cierto Esta Que Les Voy A Mostrar Es La ES 12 Y Es En Color Plata Pienso Yo Que Son Colores Fríos De Eso Si Ni Me Hagan Caso No Estoy Segura Es Algo Que Ahorita Estoy Deduciendo Esta Yo Ya La Tengo Pero No Sé Por Qué Chicas No La He Ocupado Esta Está Completamente Nueva Si Es La Que Ya Tengo Ya Ni Sé Pero Vean Los Tonos Es Como Masa Tonos Rositas Salmones Que Bonitos Están Estos Tonos Chicas La Verdad Es Que Este Vean Qué Bonito Se Ve En Combinación Con Mis Uñas Y Este Podría Decir Que Es Como Un Tono Aqua Como Verdecito Clarito No Se Está Bonita La Paleta Como Les Digo Trato De De Dejarles Un Poquito Más De Tiempo La Imagen En La Pantalla Por Si Ustedes Desean Sacar Un Screenshot Y Pues Rápido Ponerle De Título En Screenshot El Nombre De La Paleta Luego En Los Comentarios Me Preguntan Que Paleta Es La Que Es Así Y Así Yo Así Como Que No Pues Habrá Dios No Si Necesitan Como Que Ir 13 Este Igual Viene 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 Diferente La Caja Vean Esta Aquí Dice Cara Beauty Professional Make Out Palette Y Las Letras Pues Son En Pequeño A Diferencia De Todas Las Demás Que Hemos Visto Que Viene La Descripción De O La Marca En La Esquina Esta Viene Diferente Se Las Voy A Mostrar E S 13 Recuerden Estos Colores Definitivamente Se Me Hacen Muy 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 Otoñales Demasiado Otoñales Son Puros Colores Cafecitos Y Dorados En Diferentes Este Diferentes Grados De Color Pero Pues Todos Son Así Les Voy A Mencionar Que Estas Cuatro Hileras Que Ustedes Ven Aquí Hasta Aquí De Aquí Para Acá Son Puros Mate Colores Mate Y Estas Tres Hileras Son Colores Satinados Se Me hace Buena Idea Fíjense Que A pesar De Que Son Colores Cafecitos Son Colores Que Me Agradan Porque Puedes Hacer Un Buen De Cosas Con Estos Tonos Creo Que Si Se Diferencian Los Colores Satinados De Los Colores Que Tienen Este Pues Que Tienen Un Poco De Chimer Ahorita Ando Volteando Mucho Para Aca Porque Ahorita Les Estoy Cargando En este Momento En la Computadora Estoy Esperando A que Se Cargue Bien El Video De Todo Lo Nuevo De Harry Cosmetics Entonces Ando Como Checando Para Rápido Subir El Video En Cuanto Este Este En Cuando Termine De Reinterizar La Compu Para Luego Cargárselos Espero Que Lo Tengan Temprano Y Listo Ya Se Cargó El Video Espérenme Tantito Dejen Rápido Subir A La Plata Listo Chica Ya Las Estás Viendo A La Plata Forma Bueno De Ahí De Las Paletas Que Les Estoy Mostrando Yo Aparte Unas En Si Aparte Tres Porque Las Tres Es El Mismo Número Pero Traen Diferente Letra Son Estas Tres Paletas Chicas Pero Todas Es S Es Perdón Es 4 Nada Más Que Esta Es Es 4 S Esta Es La ES 4 Y Esta Es 4 M Entonces No se Cual Sea Muy Bien La Diferencia Pero Vamos A Empezar Por La Que Es Es 0 4 Les Digo Que En Estas Creo Que Si Son Son Bastantes Creo Que Estas Si no Mal Recuerdo Fue Cuando Las Comparaban Mucho O No Se Si Se Inspiraron En Las De Morphe Entonces Hay Que Hay Que Ver Ahí No Me Sé Bien Ese Chisme Pero Pues Bueno La Que Dice ES 4 Solito Viene Así Esta Paleta No La Tengo Yo Definitivamente No No Había Visto Pero Igual Los Colores Son Muy Bonitos Si Ustedes No Tienen Para Comprarse Una Morphe Pues Esta Es Una Opción Es Una Paleta Muy Bonita Y Igual La Mayoría De Esta Paleta Son Colores Mate Pero Si Trae Algunos Algunos Shimmer Esta La Voy a Dejar Aquí Espérenme Si no Me Voy a Hacer Pelotas Las Voy a Dejar Aquí No La Voy a Meter A La Caja Porque Quiero Compararlas Para Que Ustedes Vean De Que Les Sabo Pasamos A Esta Que Es 4 S Estas Letras Me Confunden Un Poco Bueno Vamos A Pasar A Esta Esta Chicas Me Gusta La Mayor De Los Colores De Estas Son Satinados Muy Muy Satinados Les Digo Que Esta Es 4 S Incluso Esta Traía La Página Una Página Que En La Parte De Atrás Que Es www www Y Lobe Cara Punto Com No No Se No Si Esta Sea La Página Oficial De Cara O O Si Una Página Para Para Hacer Pedidos No La Verda Es Que No Tengo Idea De Esta Página Dejen Ponerla Por Acá Para Que Ahorita Les Haga Una Comparación Pasamos A La Cara E S 4 Pero La Letra M Esta Es La Letra M Y De Esta Todos Los Colores Son Mate Y Todos Los Colores Me Gustan Vean Está Bonita No Entonces Voy a Hacerles La Comparación Dejen Dejen Acomodarme Para No Matar Ninguna Paleta Dejen Dejen Acomodarme Yo creo que me voy a Voy a hacer un Un acto Un acto Circense En este momento Voy a Contor Contorcionarme Para Mostrarles Las Tres Al Mismo Tiempo Espérenme 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 Porque Si no Voy a Hacer Una Matanza De Paletas Y No Quiero Endeudarme Con Estas Se Alcanza A ver Andeles Así Es Como Se Ven Las Paletas Cara ES 4 Pero La Primera Que Tienen Aquí Es La De Este Lado Donde Se Estaba Viendo Mi ES4M La De La Esquina Ya No Se Cuál Es Porque Estoy Tapando Con La Caja Pero Así Es Como Se Ven Las Paletas Cara ES4 Así Es Que Dejen Acomodarlas Por Acá Les Digo Que No Quiero Matar Ninguna La Que Estaba De Este Lado En La Es La ES 4 Es La Que Nada Más Trae El Pro Número Que Es La 4 La Que Estaba En La Esquina Esa Ya No Le Supe Decir Porque Como Les Digo Me Me Estorbaba Ahora La Paleta Que Estaba En Medio Es La 4S Esta Es Entonces 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 Les Digo Que Estas Me Parece Que Son Inspiradas En Las Paletas De Morphe Y Les Digo Inspiradas Porque Cara Es Una Marca Registrada Aquí No Hay Clones Pero Me Encantan Voy A Dejar Bueno Ya Al Final Les Traje Estas Dos Paletas Que Una Ya La Tengo Esta La Tengo Ya Creo Déjenme Ver Si 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 Ya La Tengo Pero Me Voy a Mostrarles La Mía Esta Es La De Ulises Esta Cerrada Y Esta Es La Mía Es La La Unica Paleta Que Tengo De Este Tipo Pero A mi Me Encanto Por Eso Por Eso La Tengo No Miren Trae Su espejo No 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 Que Es Prácticamente Todo Esto Y Vean Que Bonito Que Bonito Es Lo Bonito De Estas Hay Creo Que Tres O Cuatro Diferentes Pero Definitivamente Esta A mi Es Mi Favorita Ya Que Los Colores Que Trae Son Colores Fríos Y Aunque Son Fríos También Hay Cálidos Chicas Voy A Hacerles Por Ejemplo El Swash De A Ver De 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 Este Que Es Un Potente Vean Que Hermoso Queda Todos 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 Los Colores Pigmental Y Aparte No Nada Más El De Que Traiga Los Brillitos Por Encima Le Rascas Y Le Rascas Y No Se Acaban Los Brillitos Vean Es Un Azulito Como Con Plata Entonces Esta Paleta La Verdad Es Que Vale La Pena Yo Sé Que Este Específicamente Las De Chimer No Son Nada Baratas Chicas Pero Valen Bastante Bastante La Pena Yo Se Los Digo Mucha Nada Más Lo Traen Por Encima El Glitter Y Pues Ya Le Rascas Y Queda Como Una Pasta No Se Muy Rara Y Estas De Verdad Que Estas Pigmentan Pigmentan Super Bien Y Así Tú Le Vayas Rascando Aún Así El Color Va Quedando Pero Díganme Limpiarme Eso Si No Ahorita Voy a Empezar A Hacer Mi Batidillo Ya Me Limpié Las Manos Pero Así Como Que Quedaron Algunos Brillos Por Ahí Brincando De Ahí Me Paso A Esta Esta No La Había Visto Las Letras Son Más Oscuras Aunque Ahí Todavía Refleja Un Doradito Pero Es Más Oscura Esta Paleta Es La Cara ES 17 Y Vamos A Ver Esta Paleta Si No No La Había Visto La Verdad Colores Colores Hermosos 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 Vean Que Hermosa Está Igual Los Colores Son Puros 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 Colores Pues Encendidos La Verdad Es Puro Gliter Gliter Prensado Este Color Me Mata No Se Repiten Los Colores Como Se Pueden Dar Cuenta Entre Este Y La Otra No Se Repiten Para Nada La Otra Paleta Que No La Tenía Ulises Y No Me La Traje Es La Roja Igual De Puro Gliter Si En Cambio A mi La Roja Casi No Me Me Gusta Porque Son Colores Muy Cálidos Entonces Recuerden Que Ahorita Ando Rosas Cafes No Se Ando Como Como Que De Repente Depende De Mi Humor Depende Lo Que Las Paletas Que Quiero Y Pues Nada Chicas Eso Ha sido Todo Por Este Video Espero Que Como Les Digo Que Se Ensucian Un Poco O Se Ensucian Mucho Porque Vean Hasta De La Parte De Atrás Pero Nada Que No Les Quite Esa Suciedad Una Una Toallita Húmeda Miren Dejen Taparles Con Esta No Les Voy A Tapar Es Más Se La Voy A Enseñar Tal Como Como Está Para Que Vean El El Uso Que Le doy Si Se Dan Cuenta Pues Eres El Espejo Pero Está Bastante Este Picoteada O Bastante Polvosa De Todo Alrededor De Las Sombras Porque La Utilizó Mucho Entonces Les Voy A Hacer Vamos A Agarrar Con Este Dedo Esta Con Este Dedo Esta Con Esta Y Con Esta Para Que Vean De Que De Que Les Hablo Si No Me Empiezo A Hacer Pelotas Aquí Esta Es La 01 Ay Perdón Las Moví No Puedo Hacer Gran Gran Este Agarrar Bien Los Toaches Por Mis Unas Que Las Traigo Largas Bueno Lo Voy A Hacer Aquí Vean La Pigmentación Es Muy Buena Los Toaches No Tanto Es Que No Puedo No Puedo Meterle Bien Este La Mano A Los Colores Por Las Uñas Siento Que Me Voy A Llevar La Mitad De La Sombra Les Voy a Mostrar La 12 Que Esa No Se Las Mostré Creo Que Ni Venía Aquí Pero Pues Así Es la 12 Esta Paleta No Tengo Perdón De No La He Utilizado Ahí Si se Ven Creo Que Si acaso Una Vez La Utilice Estos Colores Se Me hacen Como Colores Más Pasteles Y No La He Utilizado Es Más Ni Le Voy A H H A Esta Yo Creo Que La Voy A Pasar Porque Aunque Si Me No No Yo Creo Que No Les De Que La Iba A Regalar Porque Los Colores Este Casi No Los Ocupo Porque Son Colores Más Pastel Pero No La Voy A Esta Que Les Muestro Les Voy A Mostrar Es La S California Esta Si La Ocupo Bastante Me Encanta Esa Tampoco Se Las Mostré Como Paleta Nueva Pero Pues Aquí Se Las Muestro Y Vamos A Hacerle Swatch A Este Color Voy A Poner Aquí Vean Que Color Voy A Este Azul Vean Y Con Este Dedo Voy A Hacerle A Este Verde Ay Miren Ya me acordé Esta Vean Los colores Esta paleta Fue la que ocupé Para hacer mi maquillaje Si Tengo Ya me acordé Es que ya vi los colores Y como que reaccioné Esta paleta Es para Fue con la que hice Mi maquillaje Voy a tapar Aquí con las toallitas Vean Este verde Es el que traigo Como tono de transición Que es el verde olivo De ahí Me seguí A este Que es el tono De transición Con un poquito De negro Y color base Es este Quiero que vean Como los colores Son exactos Como los ven En la paleta Son colores Como se transfieran A los ojos Vean No es que Aquí estén Super Se vea super El color Y cuando lo aplica Se pierde el color O ya no pigmenta De la misma manera No Los colores son O sea Exactos Esta paleta La ando dando duro Muy muy duro Creo que con las mías Chicas Complementé Toda Toda la gama Y les voy a mostrar Les dije Que esta Era la S35 Bueno S06 Si con esta Completo Toda la gama Vean Como ven Si la he utilizado Si la he utilizado Que hasta varios colores Ya me he acabado La verdad es que Me gustan bastante Este tono me mata Bueno Todas Todas me gustan Ahora si chicas Es así como llegamos Al final Voy a ponerme de una vez A limpiar mis paletas Es así como llegamos Al final de este video Así es que Ahora si chicas Yo limpiando aquí Mis paletas Nos vemos En un próximo videito Ya saben Una sola marca En esta ocasión Cara Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!